Esos son sus zapatos y adentro está la ropa, de verdad que se nota que es un caballero bastante antiguo Los pantalones ya están como tiesos, pero se nota que son pantalones antiguos, de verdad De verdad que me da miedo, me da miedo todo esto ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaux.7 El día de hoy, claro que sí, como lo leyeron en el título, les mostraré a mi parecer cuál es el cementerio más tenebroso en todo Chile Porque aquí en el norte de Chile ustedes saben que hay muchos cementerios abandonados Muchos cementerios que eran quizás de Perú, quizás de personas que han muerto y han sido enterradas en diferentes sectores Ya sea por la fiebre amarilla, ya sea por tsunami terremoto o ya sea por la misma guerra del pacífico Pero el día de hoy, como ustedes saben, me encuentro en el más tenebroso de todo Chile, a mi parecer, repito Y es el que está al lado de la costa y el que una vez hice un video Así caballeros, me encuentro aquí en el cementerio de Pizagua Pizagua es una comunidad muy antigua que existe aún aquí en el norte de Chile, la cual era peruana Pero después de la guerra del pacífico pasó a ser chilena y hasta el día de hoy se mantiene tal cual era en la década, bueno, en el siglo XX El día de hoy les mostraré cómo está el cementerio de Pizagua en pleno 2020-2021 Vamos, hijos de la Pachamama Y bueno, esta es la entrada del cementerio Y pueden darse cuenta que tiene dos copitas y el sector de aquí está bastante antiguo Miren ese, de verdad, miren el techo Yo no sé si se alcanzan a dar cuenta, pero la lata está bastante, bastante antigua Wow, cabrón De verdad, sin duda alguna No sé qué decir Es tremendo este cementerio Bueno, hijos de la Pachamama Aquí estamos en el cementerio de Pizagua Ya había subido una vez este cementerio a mi canal Y me han hablado de verdad de todas partes del mundo Que jamás se habían imaginado un cementerio como este tan tenebroso Y de verdad, miren, si me quedo callado Se escucha el silencio En realidad, ¿cómo vais a escuchar el silencio? Pero se siente que no hay nada No se escucha nada, ni siquiera el viento, ni siquiera el mar, nada Miren, escuchen De verdad, impresionante Bueno, yo no sé si todavía habrá gente que viene a visitar este cementerio Miren esa tumba, está totalmente abierta Debe haber sido saqueada por alguna persona inescrupulosa Que vienen a saquear las tumbas de acá Miren esa tumba, de verdad que extraño esa tumba Me acuerdo que aquí está Don César Salas La vea anterior que vine Voy a dejar el video anterior aquí arriba Oh, fíjense cómo suena Miren, ahí está el ataúd del caballero Parece que lo sacaron No Todavía está el caballero ahí De verdad, yo no sé si se alcanza a ver Pero ahí están sus zapatos Esos son sus zapatos Y adentro está la ropa De verdad que se nota que es un caballero Bastante antiguo Los pantalones ya están como tiesos Pero se nota que son pantalones antiguos De verdad De verdad que me da miedo Me da miedo todo esto Tenemos Las partes de las tumbas quebradas aquí Y allá arriba tenemos otro ataúd más Que está a la intemperie Pero no voy a subir por respeto A las tumbas que están abajo Pero seguramente está el cuerpo dentro Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos aquí, de verdad estamos con todo el respeto posible Yo esto lo hago para la gente que no tiene Oh, qué miedo De verdad que da miedo cerrar las puertas Están bastante antiguas Amigo, yo de verdad esto lo hago Con el total respeto A todas las personas que están en este momento acá Quizá hay personas que están alrededor mío ahora No me da miedo Porque sé que son personas buenas Que están descansando Pero esto lo hago para las personas Que me están mirando en este momento en YouTube Y puedan conocer algo diferente Realmente algo que no se ve en cualquier parte del mundo Y que al final las tumbas están desapareciendo Miren esa tumba Solamente queda la reja y totalmente oxidada En algún momento se va a deshacer esa reja Porque el óxido la está haciendo desaparecer Y así va a pasar lo mismo con todo este cementerio Y quizás después no exista En unos 100 años más no exista esto Entonces esto va para la gente Que no tiene alcance para venir para acá Puedan verlo a través de YouTube Wow, miren chiquillos Yo no sé que habrá sido eso Pero está totalmente destruido Prácticamente todos esos montoncitos que vemos ahí Son tumbas, son personas Pero ya no les queda la cruz Esa cruz de ahí por ejemplo se desarmó Esta ya no queda nada Nada, nada Ahí quedan algunas cruces que están totalmente antiguas Y están por desaparecer Miren esta otra tumba chiquillos Miren el techo como está Es que quizás por la pantalla de YouTube No se alcance a ver bien Pero miren esa reja De verdad está muy pero muy oxidada No se imaginan el óxido El nivel de óxido a lo que me refiero Miren esta otra Por permiso Miren la madera El nivel que está de El nivel de antigüedad Que prácticamente Se llega A deshacer en medio Es madera muy muy antigua No, esta tumba sí que está bastante Desapareció ¿Se acuerdan la reja de la otra que teníamos? Esta reja literalmente Ahí estaban las partes de la reja Y ya desapareció Y solamente queda eso Y de verdad Queda muy poquito para que desaparezca Miren esta tumba de verdad Está bastante extraña Y ese es como un tipo de ataúd De haber sido un bebé yo creo Porque es bastante chico Bastante pequeño ese ataúd Y también está en las mismas condiciones Que prácticamente todo el cementerio Esa es la cruz miren Yo pensé que era otra cosa Pero es la cruz Y está muy apoliada Y a punto de desaparecer también Bueno amigos Esta es la parte más alta del cementerio Como pueden ver hacia arriba Miren de verdad Lo gigantesca Que son las montañas acá Yo creo que en las pantallas No se alcanza a apreciar Pero yo se los digo De aquí de corazón Que es de verdad gigante ¿Por qué tenemos Todo este cementerio para atrás Totalmente abandonado? Quizás muchas de estas personas Ni siquiera son chilenas En estos momentos Fueron personas peruanas Que vivieron aquí en Pizagua Que era una ciudad peruana Antiguamente Antes de la guerra del pacífico Y que murieron Producto de la guerra Producto de la fiebre amarilla Que tanto afectó aquí al norte Y simplemente fueron quedando En el olvido Y hasta el día de hoy Están aquí Un cementerio totalmente abandonado Que ahora parece tenebroso Pero la gente aquí Podríamos decir Que se nota que está descansando Porque hay una tranquilidad enorme aquí De verdad Me da un poco de miedo De repente ver las tumbas abiertas Pero en sí siento tranquilidad No es que tenga miedo De que me vayan a hacer daño Porque se nota que aquí No hay una mala vibra Sino que Lo único que me da miedo Es ver las tumbas abiertas Esa cosa me da miedo Ver cuerpos de personas Tal cual soy yo Que algún día Todos vamos a llegar a esto De verdad Esto nos deja una gran enseñanza Aprender a vivir la vida Aprender a vivir el momento Aprender a querer Aprender a amar Bueno, eso Eso podría decirle Es que de verdad Es impresionante estar aquí Es impresionante Ya desarmada totalmente Y no es que haya venido Alguien la haya pegado patada Sino que es solamente El medio ambiente Es la Pachabama La que se encargó De apolillarla Como aquí pueden ver Y destruirla Wow, miren amigos Yo no sé qué será eso Pero tiene pinta De ser huesitos de alguien Huesitos de algo Quizás es un pájaro O a lo mejor una persona No sé, pero Cosas así te encuentran En este cementerio Porque han ido aflorando Por el viento Ya sea por la sal Que mantiene los cuerpos Muchos factores Que hacen que este cementerio Sea totalmente diferente A cualquiera que puedas ver Quizás en Chile Quizás en el mundo Yo de los muchos cementerios Que conozco Este es uno de los Que más miedo me ha dado Wow, amigos Miren esta No sé qué será Esas tumbas Donde enterraron A las familias Está vacía adentro De verdad no se ve nada Pero Sí da miedo La arquitectura Porque está bastante antigua Y sobresala Las demás Oh, qué miedo Miren Aquí se alcanza A ver el nombre De la persona No sé si se alcanza A leer Nicolás Parragués De Villanueva Bueno Solamente espero Que en paz descanse Y aquí ya se alcanza Se empieza a acabar El cementerio Quizás estos fueron tumbas Y en algún momento Ya se desaparecieron Como tal cual Está a punto de pasar Con todas las demás Wow, amigos Yo no sé Qué será eso Claro Esa es La parte Digamos La parte superior El torso De una persona La columna vertebral Y las costillas Que están dobladas Es una persona Un joven No sé Pero son huesos De una persona Que salieron Hacia el exterior De verdad Ver este tipo de cosas Como las costillas Que teníamos atrás Esas son las cosas Que me dan miedo Porque no estoy acostumbrada A ver huesos humanos Hacia la intemperie Como se ven En este cementerio Yo no sé Pero Si pueden ver ahí Se nota que hay como Palos De la misma tumba Que están aquí Quizás todo esto También era parte Del cementerio Pero se cayó Con algún terremoto O algo así Porque de verdad Se ven bastante Desechos Como de madera Y típico Que están ahí Destruidos Miren esta tumba De verdad Está muy Pero muy Está seca La sal la destruyó El mar Tenemos el mar al frente Y aquí tenemos El cementerio Quizás Es uno de los pocos Cementerios Que tiene el mar al frente Pero de verdad El silencio Y la tranquilidad Que se vive aquí Es único Miren Aquí por ejemplo Tenemos un cementerio Una tumba Que está con ladrillos Relativamente nuevos O quizás El tiempo lo ha guardado Y aquí tenemos Una tumba abierta Allí tenemos Los huesos Pueden ver los huesos La tibia El peroné La pelvis Hacia adentro Y hacia allá Está la persona Wow Tremendo Solo espero Que su alma Esté en paz Y esté descansando Que es lo principal Miren Aquí tenemos Una tumba De Don Alfredo Rojas Y aquí tenemos A Don Edmundo Rojas Quizás eran familiares Y les dejaron Su gorrito ahí Su gorrito quizás El que siempre ocupaba Ya bueno amigos Me retiro La verdad Que me acaba de pasar Algo bastante extraño Y iba pasando por ahí Por este camino Que es como el principal Y había un cordel Así largo Y como que Quedé atrapado en el cordel Como que no pude Seguir avanzando Lo tuve que salir Ya listo Eso fue una La otra fue que se me apagó La cámara sola De verdad Se me acaba de apagar La cámara sola Iba hablando Y de repente se apagó Y yo la vi Estaba prendida Salía encendido Pero bueno Quizás Que quieren que A lo mejor Que ya hasta aquí No me ha llegado el video Bueno yo de verdad Este lugar no es mío Este lugar es de ellos Y hay que respetarlo Y vine aquí Con todo el respeto Eso no es algo Bueno eso no es algo ahí Pero bueno Me despido Hijo de la Pachamá Espero que estén todos Descansando Y que sigan en paz Bueno sin duda Aprendieron algo nuevo El día de hoy Que al final Todo lo que está en esta tierra Va a desaparecer algún día Así que solamente Nos queda disfrutar la vida Lo poco que nos da Dios podríamos decir De vida Y porque algún día Todo va a quedar así Lo importante es el alma Y bueno hijos de la Pachamá Desde acá Es que saben que Hablo y se escucha como No sé Como que estoy solo Hay un silencio enorme De verdad No lo puedo describir Bueno Desde aquí Desde el cementerio A mi parecer Más tenebroso Del mundo De Chile Me despido hijos De la Pachamá Acá en pleno desierto De Atacama Desde el norte de Chile Nos estamos viendo No olviden suscribirse Al canal abajito Totalmente gratis Voy a seguir subiendo videos Sobre el norte de Chile Y darle me gusta A este video Si es que les gustó Así que Nos vemos el próximo fin de semana Con un video nuevo Adiós Hijos de la Pachamá